La preocupación por la seguridad de los peatones que acuden a las escuelas de Padre Hustado y al CESPAN Juan Pablo II es constante en la actual administración. Esto queda demostrado en la instalación de balizas peatonales que indican la reducción obligatoria de la velocidad de rejas que permiten el cruce en la calle solo por lugares indicados y de señaléticas en las zonas de escuela. Estas instalaciones se realizan por la expresa petición de la municipalidad ya que al apreciar las dificultades que tenían los peatones se presentaron los proyectos pertinentes para realizar estos trabajos. La obra tiene un costo total de 20 millones de pesos y los establecimientos que contarán con sus salidas con esta nueva implementación son los siguientes. Colegio Polivalente San Cristóbal Apóstol, Centro Educacional Altair, Colegio Castengandolfo, Colegio Madre de Jesús, la Escuela de Lenguaje Mis Angelitos, la Escuela de Lenguaje 149 El Trébol, el Liceo Polivalente Paul Harris, el Complejo Educacional Particular Luis Paster, la Escuela Particular SM Crecer, la Escuela Alberto Hurtado, la Escuela de Lenguaje Nuevo Amanecer, la Escuela Básica Patricio Mequis, el Establecimiento Educacional Básica San Francisco de Aguirre, la Escuela Particular Tagua, el Colegio Luis Paster Anexo, la Escuela República Argentina, la Escuela Benjamín Vergara y la Escuela Básica La Esperanza en el sector rural. De esta manera la municipalidad contribuye a la importante mejora en la seguridad de los peatones en Padre Hurtado.